El Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía y la Fundación Cajamar han elaborado esta aplicación para dispositivos móviles que lleva por nombre Planten, que dará información exacta sobre las plagas y su combate con medios naturales. Y una herramienta muy fácil, muy útil para el técnico, el agricultor o cualquier persona que quiera de alguna manera complementar el control biológico en el exterior de su invernadero. Lo que te da la app es conocimiento sobre qué plantas nativas arbustivas puedes poner en el entorno de tu invernadero, saber qué nivel de plaga van a soportar y sobre todo qué insectos beneficiosos vas a tener en estas plantas, de manera que puedas diseñar un poco tu seto a la carta. La aplicación tiene la ventaja de dar información exacta a los hombres del campo de los setos vegetales que tienen que instalar en torno a los invernaderos. Se diferencia de cualquier otra aplicación que puedas encontrar sobre plantas, en que la información que se da no es la planta en sí misma, sino que fauna auxiliar de interés para el control biológico de plagas puedes encontrar en ellas y eso creo que ninguna otra aplicación lo ofrece. Desde el año 2007, en que se implantó el control biológico de plagas, se han dado pasos para introducir las nuevas tecnologías en este segmento del sector agrícola.